En la cabeza, miren, uno y otro, otro, bien, jeje Hey, habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4 Y ahora mismo no me encuentro donde nos quedamos en el episodio anterior Porque yo les dije, antes de finalizar, que de hecho dejé en suspenso el episodio anterior Les dije que tenía que ir por allí a conseguir cosas necesarias para completar la misión Tengo una armadura, el perro, ¿dónde está el perro? El perro también tiene una armadura y tengo un montón de armas nuevas Vean, este rifle es este, muy sencillo porque es de madera y clavos y todo eso Pero tengo este, este que desde el episodio segundo lo pude haber conseguido Pero no me había fijado, este dispara un rayo que desintegra al primer cristiano que se me ponga enfrente Así que es el que voy a estar utilizando ahorita por lo pronto Tengo esta pistola, también bastante buena Y tengo munición en esta otra pistola que también es muy buena Ahora, con todo y esto Yo pienso que aún así estará un poquito complicado pasar la misión del episodio anterior Porque no sé, no sé qué piensen ustedes pero sí se veía Que estaba bastante infestada de enemigos Algunas criaturas como el Mireluk El Mireluk, así se llama esta cosa Mireluk rey El sanguinario camaleón y el robot, ah no, este es el sanguinario camaleón Y el robot sentinela Pueden usar el sigilo ¿Robot sentinela? O sea que también hay robots enemigos Eso es lo que me están tratando de decir Cada número de hackeo total que consigas Añade una nueva funcionalidad única A determinados terminales Y bla 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 Bueno, han pasado muchísimas cosas desde el episodio anterior Y cuando digo muchísimas Es... ¿Dónde carajos estoy? Cuando digo muchas es muchas cosas, eh Exageradamente muchas, eh Si se fijan, la aldea ya tiene habitantes La... Bueno, el pueblo ese en el que yo viví antes Tiene algunos habitantes Y les he estado ayudando A recuperar esa sociedad Mira, este perro Luego me dicen en los comentarios ¡Epsilón! ¿Por qué dejes que maten al perrito? Yo no dejo que maten al perrito El menso se mete solo a pelear Sin que yo le dé la orden ¡Ve! ¡Ve! ¡Ah sí! Se acaba este asunto Bueno El perrito quiere estar ahí peleando a fuerzas Y yo... Bueno, no lo puedo detener En escáner biométrico Y todo esto Me lo llevo ahorita por lo pronto ¿Qué? Yo escuché una voz acá arriba ¡A mí no me engañas, mujer! Saqueador O saqueadora O lo que seas ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Eso fue una granada No manches Eso que sonó fue una granada Ok Vamos a entrar a la puerta Esta rápidamente Vamos a entrar a esta puerta Rápido Creo que había otra puerta abajo también De hecho Pero... No sé Igual y empezar por arriba Me da la ventaja Ah, ya ahorita veremos Ya ahorita veremos Si me matan Pues... Ni modo Ni modo Así... Así se aprende Muriendo se aprenden las cosas A ver Por acá Por acá Allí tenemos un enemigo Allí tenemos al primer enemigo Yo creo que me voy a tener que bajar Creo que me voy a tener que bajar Porque si no... Perro Jole, ¿qué es esto? Para esta cosa Necesito un estimulante Necesito esto Necesito darle cuerda ¡Uy! ¿Qué carajos? Estoy... Me estoy quedando Muy atrás ¿Eh? Así Así Y... Listo Se acabó eso Ahora Granada no Granada no Es que... Están demasiado agresivos Estos señores, ¿eh? Están demasiado agresivos ¡Muere! ¡Muere! Ya ¿Quién más? ¿Quién más? Me tengo que poner a cubierto aquí Tenemos a alguien Bajando por... Ok, voy a matar a este primero Toma Toma Listo Dos balazos Es que esta pistola Vean el daño que tiene, ¿eh? El daño... El daño que tiene esta pistola Es bastante... Mortal Claro, si les atinas Pero, ¿quién me está...? ¿Quién me está disparando? ¿O quién me está pegando? Necesito más... Otro estimulante Y ya Es que... Es que, ¿por qué están saliendo tantos enemigos, carajo? Ni siquiera me dan... Me dan tiempo de ponerme a cubierto O sea, apenas me voy a poner a cubierto Y me llegan por un lado Y ahí vienen otros más ¡Ah! Señores, señores No aprenden la lección, ¿verdad? No aprenden que por andar aquí Los voy a matar, hombre Te voy a matar, mira Y te doy en la entrepierna Para que te duela más Estimulante Este tiene estimulante Este de acá No tiene ¡Oh, que la fregada! Ahora, ¿quién es el chistoso, eh? Ahora, ¿quién es el chistoso De la metralleta? Ahora resulta que salió uno con metralleta ¿Se dan cuenta? Otro estimulante más Porque si no No lo voy a contar A ver, ¿quién es ese de la metralleta? Ahí está Toma 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 ¡Oh! ¡Bala mortal! Golpe crítico ¿Qué es esto? Automática Tuvo rifle Creo que se nunca Creo que de esa arma Sí no tengo, eh Mira el perro este ¡Ay! Albóndiga No te digo Albóndiga este Tan desobediente Por más que le digo Que no vaya a aventarse A los enemigos Y allí va el señor Pero créanme Que si no fuera por Albóndiga Ya me hubieran matado Varias veces, eh ¿Dónde está ese cabrón? Ah, pues que te valga No seas metiche Que te valga Vamos a buscar ¿Cuál es el objetivo aquí? ¿Cuál es mi objetivo? Dice que me acerque Hacia este lado Estoy a cinco metros de A cinco metros de mi objetivo Creo No sé ¿Qué es esto? Tapa de radiador Y tapa de radiador No, estas cosas no sirven para nada Vámonos Vente a Albóndiga Te invito de este lado Por aquí debe haber gente valiente Con ganas de morir Por aquí debe haber Por aquí Debe ¿Esta puerta la puedo abrir? Igual y tengo que entrar a A esta puerta No sé Ok No se ve Aquí hay gente Aquí hay gente A mi izquierda Ahí está ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Pues ya se los cargó Bastante fácil Bastante fácil Vamos a agarrar la escopeta Porque las balas Ya se me están acabando De esa pistola Y no quiero No quiero porque es mi favorita No quiero que se me acaben Porque es mi arma Favorita Y la munición de esa Es algo complicada De conseguir A ver perro ¿A dónde vas? Otra vez tú Como siempre ¿Hola? ¿Hola? Hola señor ¿Qué andaba haciendo? Cartucho de escopeta Traía una escopeta Igual que la mía Por eso me alcanzaba Acá Buena Buena cantidad ¿Qué se escucha? Escucha una especie De robot por aquí ¿Acaso estoy escuchando? Mira ¿Qué es eso? Bomba explosiva Oh mira Me encontré una bomba explosiva Oh y allá había una cuerda Creo Creo que allá había una cuerda Pero ya me deshice de ella No pasa nada señores No pasa nada ¿Hola? ¿Qué está haciendo del baño? Pues tome Tome Eso Eso perrito Tú puedes Yo te ayudo Bien Bien Taco de billar Toco de no sé qué Trozo de cuero para el pecho Según esto Dice que me da más protección Pero no estoy muy seguro de eso Eso no sé si creerle Si creerle o no Pero bueno Vamos a seguir por estos lados Por aquí Por acá Pues ya aquí no se ve nadie Oh mi objetivo Está por este lado Estoy muy cerca del objetivo Es que Me estoy haciendo bolas Me estoy haciendo bolas No sé por dónde ir exactamente Pero creo que es por acá Dice que estoy a 13 metros O sea estoy bastante cerca de mi objetivo Pero En fin Supongo que Se trata de estar buscando Coche de juguete Me lo llevo No sé para qué me sirva Creo que se me da tornillos ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Escucho voces Hasta escucho voces Pero no veo a nadie A ver Si no es por aquí Será Por este lado entonces ¿Pero qué? No, no estoy Me están Me estoy desesperando La verdad que ya me estoy Desesperando Por aquí no es Será por este lado tal vez Estoy bajando Y no estoy seguro De que deba Estar Bajando Ahí tenemos a una persona Vamos tranquilo Tranquilo No, no hay nadie No, no hay nadie No hay nadie Que no hay nadie Te estoy diciendo hombre Pero esta gente De veras Esta gente Le estoy diciendo que no hay nadie Quiere venir el señor Vamos por acá Y el perro ya lo mataron Otra vez por menso Ah caray ¿Qué es esto? Toma Toma Ándele por valiente Tómela Por valiente Vamos a agarrar El rifle este Vamos a darle cuerda Una vez Y vamos a dispararle A esa cosa de allá Bueno, vamos a darle Cuerda dos veces Y vamos a dispararle A esa cosa de allá Y me voy a inyectar Un estimulante Que ya mero no la cuento Y me voy a poner Esta pistola Otra vez Ni modo, no quiero gastarme La munición de esta Pero bueno Si no me la gasto aquí Entonces ¿Dónde? Es para estos casos Es para estos casos La pistola Así que ni modo Tengo que gastarme la munición Aunque no quieras Agarro esto Escáner biométrico Y no sé qué Perro, levántate Yo sé que puedes No te hagas No te hagas Tú puedes perrito Bien Un aplauso para albóndiga Un aplauso para albóndiga Y su valor ¿Qué valor tiene albóndiga? A ver Aquí No hay nada interesante Que yo pueda tomar Bidón de gasolina Ah caray ¿Qué es esto? Ay Qué Fregados A ver Deja a mi perro Deja a mi perro tranquilo Hombre Tú también Muérete Eso ¿Estos de dónde salieron? ¿Estos de dónde fregados Salieron? Bueno, quién sabe Pero En fin Así Estos son los gajes Del oficio ¿Sabes? Que de repente Estás explorando la zona Y No falta Quien llega A quererte A quererte exterminar Por aquí Es que No encuentro el lugar Exacto No encuentro el lugar Tengo que subir Eso me queda claro Que tengo que subir Pero no sé por dónde Hay muchísimas escaleras Muchísimos lugares Por donde Podría subir Pero nada específico No hay nada Que me indique el mapa En específico Que tengo que ir Por ese camino Así que Solo me queda Seguir Buscando Tengo esta puerta De acá A la cual De hecho Ya he venido Y vimos que No hay nada Interesante Así que Será para la izquierda Por este rumbo Aquí tenemos Otras escaleras Pero es más De este lado De hecho Es más Hacia este lado Aquí Y más arriba Todavía De veras Esto Según esto Dice que tengo que subir Más todavía A ver Pues subo más Si me dice Que tengo que subir más Pues tengo que subir más Y se acaba ¿Qué? ¿Ya me salí? No me digan que me salí ¿A dónde me lleva esto? Pero si me salí Entonces ya no entiendo Porque se supone Que tengo que estar dentro Esto va a ser divertido ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue el...? Albóndiga Ha encontrado algo ¿Qué encontraste, Albóndiga? ¿Qué encontraste? ¿Un enemigo? ¿Dónde está? Ya lo vi Ya lo vi Jokel ¿Ahora quién es? Allí hay un francotirador Creo Si le tiro en la cabeza Tengo probabilidad De darle por lo menos Un balazo ¡Y listo! ¡Hijo de...! No, mejor vamos a meternos Albóndiga Porque aquí está Peligroso el asunto Es que en el radar Ustedes están viendo Que me dice Que tengo que entrar Forzosamente Que la misión Está dentro Y si la misión Está aquí A ver Déjenme checar bien ¿Cuál es la misión? Porque Igual y lo único Que tengo que hacer Es despejar la zona De saqueadores Y ya con eso basta A ver Aquí tengo esto Aquí está Datos Escucha Escucha la frecuencia Primer paso Mata a los saqueadores De la planta Bla, bla, bla Habla con Ok Si de hecho Mata a los saqueadores De la planta de montaje Tengo que matar A todo lo que Lo que esté aquí adentro Todo lo que se mueva Aquí adentro Lo tengo que exterminar Esa es mi misión Así de fácil Así de sencillo Me inyecto un estimulante Pero pues ya no se ve nadie De hecho Hola Ahí hay uno Ahí hay uno Toma Y toma Y ¿Cuál retirada? No seas cobarde No seas cobarde Munición por favor Estimulante Bueno También me sirve También me sirve El estimulante ¿Quién más? ¿Quién me está disparando? Ahí está Ahí está el valiente Ahí está el valiente Que se quiso asomar Aquí Solo le pude dar un balazo Toma Y toma Uh Entonces mi trabajo Nada más va a ser Ponerme a buscar A todos los que estén Aquí adentro Busca 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 Perrito Perrito Busca Híjole Una granada No Perro Bien No No creo que pueda ganar Pero Pero eso de lanzar granadas Como que no me simpatiza mucho Está aquí abajo En la cabeza Toma Toma Ay no le puedo disparar a través A ver ¿Por qué yo no le puedo disparar a través de esta cosa? Y él sí puede Eso no debería No debería permitirse ni para él Ni para mí ¿Saben? Toma Listo Así se exterminan a los bandidos Agarramos esto ¿Quién más? ¿Quién me está? Hay otro allá arriba Ok Ok Está en la parte de arriba ¿Cómo apareció? No sé La verdad no sé Cómo es que apareció este hombre En la parte de arriba Pero bueno Nada que con dos Tres balazos No se solucione ¡Quítate perro! Ah pero Cómo le gusta estorbar ¿Eh? Cómo le gusta estorbar A este perro Adiós 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 ¿Listo? Cartucho de escopeta Y escopeta de doble cañón Ya tengo Gracias No la necesito ¿Cuántos más faltan? ¿Cuántos más Tienen ganas De morirse? También tendré que matar A los de afuera Es que No me especifican bien Dicen que mate A los de adentro Pero Igual y también Tengo que matar A los de A los de afuera Vamos a subir A subir Y a subir Esto dice Que tengo que Seguir subiendo Así que Tengo que encontrar La forma Ok Ahí están las escaleras Tengo que Subir Por aquel rumbo Híjole Tengo un mal presentimiento Esta misión Ya empezó complicada Y tengo ese mal presentimiento En el que dices Se va a complicar Todavía más Esto No es nada comparado Con lo que sigue Y se me está lagueando Es que No sé si ustedes Alcanzan a distinguir Carajo ¿Qué es eso? ¿Qué carajos Es eso? A ver Examinalo perro Examinalo ¿Qué es? Va a explotar Tengo el presentimiento De que esta cosa Va a explotar ¡Toma! ¿Y ya? ¿Eso fue todo? ¿Qué demoníaco ¿Eh? ¿Qué loco es Que poner Que poner un changuito Que despierta Por sí solo Como si fuera Ascensor de Aquí ¿Se abre? No Más abajo Más aquí Y Listo Bien Uy Si sirvo para ratero Si sirvo para ratero Munición de no sé qué Cerrojo de rifle Este se ve que es poderoso Así que me lo voy a llevar Vámonos Súbele perrito Ah Nada más subí así Las escaleras y ya Ok Parece que es por este Por este rumbo Y ya que estoy aquí ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué te pasa? Dale 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 Uno Dale Dos A ver Señor Necesito Ponerme lamparita Porque no veo Absolutamente nada Y no veo Porque me está dando El reflejo De la ventana Aquí O sea Yo sé que ustedes Si ven Pero a mí me da El reflejo De la De la ventana Y no alcanzo A ver muy bien De pronto Cuando Cuando está oscuro Aquí hay uno Creo que voy a necesitar Esos tienen Sniper Es que si tienen Sniper Se me va a complicar Un poco más Pero yo también Tengo Así que no hay Mucho problema Con eso Vamos acá Rifle de francotirador Tengo Suficiente munición Supongo Ahí está el hombre Ahí está el hombre Toma Listo Uy Nada más Porque se estampó Allí la granada Si no Ya no la cuento Este tipo Este tipo Listo Bueno Tipa Al parecer era una tipa Pero Encapuchada ¿Quién la va a distinguir? Encapuchada ¿Quién va a distinguir Que es mujer O que es hombre? A ver Por acá Coctel molotov Y creo que ya con esto Tengo ahorita suficiente Vamos A avanzar por este lado Aunque no me lancen Granadas Es que estos hombres Que se pasan lanzando Granadas Es lo que Lo que me va a complicar Todo ¿Hola? Allí hay uno Igual le podré dar En la cabeza Ahí está Uno en la cabeza Y con eso Y con eso En la cabeza Miren Uno Y otro Otro Bien ¿Cómo la hacen de emoción Esa cámara Le saqué Todas las tripas Por el cerebro Le saqué Las tripas Por el cerebro ¿Cómo se hace eso? Así como le acabo de hacer Así como le acabo de hacer ¿Quién está por aquí Lanzando granadas? No, la verdad no Pero al parecer Ustedes sí A ver ¿Dónde estás? Muérete En la cabeza Pero ¿Por qué se les cae Así la cabeza Tan exagerado? Como que se exageraron Mucho eso de De volarles la cabeza ¿No? Uno Bien ¿Quién más? ¿Quién más? Parece que ya Munición Tallarines instantáneos Mira a este Le gustaba el ramen Chapas Oh La chapa es el dinero Aquí X-ray Bla, bla, bla ¿Quién? ¿Quién? Allí veo a alguien Y para ese Será Necesario sacar El rifle de francotirador Supongo Joder Igual Igual y Ay No le di ¿Por qué? Sí le di Sí, perfecto Recargamos La munición Por si se necesita Que no creo Ahorita con la pistola Me estoy defendiendo Bastante bien Creo yo, eh Creo yo que ahorita Por lo pronto Con la pistola Vamos a darle por aquí Uno Dos Tres Ay, ni uno Ni una bala Le atiné Ahora resulta Tengo mejor puntería Yo que el Que el automático Es que Te cuesta un poquito Más de trabajo Pero es más eficiente Tengo que entrar Por esta puerta Al parecer O es lo que me indica Y el mapa Por lo pronto Ya maté a los de arriba Creo A los de la azotea No sé cuántos No sé cuántos falten ¿Cuántos faltarán Por aquí? ¿Dónde estoy? Bueno ¿Hola? ¿Hola? Tengo que seguir Solo me queda Seguir ese camino Pero es que dice Que está arriba Es que no No alcanzo a entender Mucho de esto O sea Ya el camino Está completado Ya no me aparece Ningún enemigo Aquí en la parte De abajo Por lo pronto La escalera Ya también Está conquistada Entonces No sé qué más me queda No sé qué más me queda Por hacer Igual Y si veo Que me demoro mucho Voy a hacer un corte En el video Hasta Que encuentre Pues El lugar Al que se supone Que Que debo ir Que no debería Tardarme demasiado Listo Por fin ya he encontrado El lugar Al que tenía que venir Un lugar Que todavía No había explorado Y me acaban de soltar Un granadazo Pero ¿Por qué? A ver ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué andas de chistosito Con mi perro? No le alcanzo a disparar No Si le alcancé a meter Dos Uno Dos Tres Cuatro Listo No sé quién eras Pero ya te torcí Completa Mata a los saqueadores Informa De tu éxito A los colonos Ok Pues esa parte Ya está completada Al parecer Vamos a sacar el rifle este Cargamos una vez Vamos a tirarles Así Y ponte a cubierto ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah ya te vi Ah ya te vi Ya te Ya Ya basta contigo ¿Eh? Así Es que un valiente Que se vino aquí A esconder a mi propiedad Vamos a Cargar esta cosa Bien cargada Y me voy a asomar Con mucha precaución Con mucha cautela Y le meto un disparo Así Tranquilo Tranquilo Espera 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 que deje de disparar Primero Listo Ahora sí Vamos No le di No me digas que no le di Es que la La metralleta automática Es la que me está fastidiando Es ahorita la que me está fastidiando La metralleta automática Y supongo que me voy a tener que acercar Un poquito más Si quiero Si quiero hacerle un poquito de daño A esa cosa Si ven que me quedo callado de pronto Es por la concentración Ya saben que la concentración Es lo que hace Que me quede Callado Cargamos Otras dos veces Así Vamos por donde está La metralleta Tengo que deshacerme de esa cosa Si no no voy a poder salir de aquí Vamos Vamos Ay no le di allí ¿De veras? A ver Vamos 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 Para apuntar En mando Soy pésimo No sé apuntar en control Ahí está ¿Listo? Sacamos otra vez este rifle Que no creo que los otros Me den demasiada batalla Con esto ¿Qué es esto? ¿Protectron? A ver ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Y esto qué? ¿Cómo se hace? ¿O qué? Aceptar No sé qué Parte del cuerpo Puedo cambiar objetivo ¿Pero esto qué es? O sea ¿Esto qué le hago? No le puedo hacer nada Bueno Yo seguiré mi camino En fin Yo seguiré Mi camino Que por aquí Ahí hay otra cosa de estas Vamos a meterle Todos los balazos Que se pueda Uno Dos Así 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 Y así Y así Y así ¿Qué? Me reventó En la parte Me lleva el carajo Bueno ya basta de esto Ahora sí No vuelvo a caer En la misma trampa otra vez Esta vez Supongo que Ya no van a aparecer Los enemigos que maté ¿O sí vuelven a aparecer? ¿Sí vuelven a aparecer? Híjole Sí vuelven a aparecer todos No puede ser posible Está bien Me voy a llevar el francotirador ¿Dónde está? Tenemos aquí inventario Armas Rifle de francotirador Y vamos a apuntarle A ese tal Jared Que es el Jefe de ellos Y listo Se acabó Se le acabó completado Mata a los saqueadores Bla 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 Ahora tengo que informar De mi logro Es que de hecho Ya terminé la misión Ya podría largarme de aquí Pero ya saben que Esa No es el estilo de Epsilon El llegar Matar Y luego largarse No es el estilo de Epsilon Yo me quedo Hasta que logre Erradicarlos A todos A todos A ver Tengo que salir Es que de todos modos Tengo que salir de aquí Así que De nada De nada Me sirve huir Vamos A buscar Aquí viene alguien Aquí viene alguien Ey ¿Piensas que hay escondido Te vas a salvar? Pues no Te escogiste El peor escondite de todos No es que estos desgraciados Mira Le estoy disparando Y no le atino Ni una sola bala Que carajos A ver Un estimulante Vamos a agarrar Rifle Y ahora si Uno Y Dos Y listo Y listo Y donde tenemos Otro saqueador Aquí tenemos a otro Que se quiere sentir Muy valiente Porque viene para acá Recargo Voy a cargar munición Es que ¿Quién me está disparando? No he destruido Todavía la La metralleta Híjole Que tonto Puse un Estimulante Bueno De todos modos De todos modos No importa Vamos a darle A esta cosa Ya para que se termine De una vez por todas Porque mientras Este esta cosa No puedo avanzar demasiado Vamos Tranquilo Tranquilo muchacho Tranquilo Aquí está Ahí está La otra metralleta La voy a destruir Desde aquí abajo Porque si me subo Me la vuelve a aplicar Si me subo Me va a volver a aplicar Esa de reventarme Los tanques Que tengo en la parte de atrás Y no quiero que suceda No quiero que suceda Vamos a darle a esto Los reviento yo De una vez Porque si no Preferible Reventarlos yo ¿Saben? Aquí hay otro Pero No estoy muy seguro De que tan Buena idea Sea ir aquí Y ya estoy gastándome La munición de esta cosa Cosa que no quiero Pulsar botón Se extiende el puente Bien Pásale perrito Con confianza Tú pásale con confianza Perrito Teléfono No hay nada interesante Por aquí Tengo radiación ¿Por qué carajos? Esta gente vive feliz En medio de la radiación Como si nada Aquí no se ve Que haya nada interesante Por acá Este es el fulano Al que maté Llave de la caja fuerte De Corvega Orale No se que sea eso Pero bueno Es una llave Tenemos una revista De esas coleccionables Ok Tengo una revista coleccionable Aquí hay unas chapas Munición Y Almacenaje Pierna derecha Bla 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 Eso no me sirve para nada Y aquí Creo que ya sería todo Uy todavía falta alguien Acabo de escuchar La voz De alguien ¿A quién le vas a disparar? ¿A quién crees que le vas a disparar? Uno Dos Listo ¿Quién más? ¿Quién más? Miren lo voy a matar Así con esta Así con esta Y Se la clavé Le clavé mi daga De mi escopeta Ahora sí A la salida Vámonos Larguémonos de aquí Y me voy a aventar un viaje rápido Para dar por completada la misión Oye estuvo demasiado largo esto Yo pensé que la misión Iba a ser un poquito más No sé Más sencilla Pero Al parecer se alargó Se alargó bastante La resistencia es una medida De tu actitud física global Afecta a tu salud Sí eso ya me lo han dicho antes Y estoy a punto De pasar A nivel 8 Nada más Con toda la gente Que maté aquí En este lugar Estuve a punto De pasar a nivel 8 Pero bueno Espero que ya con todo y esto Los colonos Me acepten Como su compañero Y así ya tendré Otro refugio más Al cual llegar Cuando Cuando se ofrezca Vamos Hacia este punto ¿Dónde es? Es aquí creo Acantilado No Estación de Belfort No tampoco es Es aquí Informa con éxito Sí creo que es aquí Vámonos Un viaje rápido Las tuberías Son armas Las tuberías Son armas Toscas Rudimentarias Accesibles Y muy adaptables Son populares Entre los saqueadores De la common web Oye esta se ve buena También quiero una de estas También quiero Una de estas Yo quiero todas las armas Estoy haciendo una colección De armas De aquí De De Fallout 4 Ya Está todo completado A ver señor Hágame caso Hágame caso Que hice lo que me pidió Deje de estar haciendo Lo que hace Y hágame caso A mí ¿Has encontrado A los saqueadores? Sí Sí, sí, sí A ver Le di una paliza Me ocupé de ellos Ya han pasado a la historia Oye ¿Qué os parecería Uniros a los Minutemen Y ayudar a otros Cuando lo necesiten? Nos habéis ayudado Así que daros la espalda Sería desagradecido Por nuestra parte Por supuesto Si queremos que las cosas mejoren Debemos empezar a ayudarnos Mutuamente Claro Aceptamos Si necesitáis ayuda En el futuro Podéis contar con nosotros Gracias de nuevo Pues de nada Me costó Uno y la mitad del otro Pero Nada Que Todo es parte de lo mismo Ahora sí ya puedo comenzar A construir esta zona Porque Pues ya estoy aliado con ellos Entonces Ya puedo comenzar a construir aquí Casas y bla 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 Y etc Y etc Pero eso ya será Eso ya lo veremos En el siguiente episodio Hasta aquí voy a dejar El capítulo del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Woo 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 Ciao Ja ja